de la cadena en la que junten a las oligarquías vencedoras de la guerra civil con los nuevos ricos de las privatizaciones del PSOE y del PP. Lo que está en juego no es un cambio de bandera, ni siquiera el poder elegir en las urnas la jefatura del Estado. Lo que está en juego es la conversión del pueblo en el verdadero soberano. Acabar con la monarquía es avanzar en la construcción del poder del pueblo. Y el pueblo trabajador no acepta ya otra cosa que no sea exigir que la primera prioridad social sea la satisfacción de las necesidades de todas las personas, echando para ello al basurero de la historia, a la monarquía y al régimen de la transición, a la OTAN, al FMI, a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y a la deuda con la que nos juzgan. El objetivo no es solo echar a la monarquía, sino cambiar de raíz la Constitución de 78, que fue reformada por PP y PSOE para establecer la prioridad absoluta del pago de la deuda, que no reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y hace del rey y el jefe del ejército, a su vez garante de la unidad de España, en la que se imparte justicia en nombre de un rey corrupto y los derechos sociales son papel mojado, mientras se brinda el derecho de los capitalistas. La clase obrera y demás clases sociales oprimidas, el pueblo trabajador en general, está despertando y no van a permitir la perpetuación en la jefatura del Estado de una familia designada por el mayor asesino de pueblos de la historia de España, que tiene ella misma las manos manchadas de sangre de luchadores antipartistas y que derrocha lujos insultantes, obtenidos saqueando las arcas públicas. Por ello, la marea tricolor de Murcia llama a todos y a todas a salir a la calle y ocupar la plaza del Ayuntamiento de Murcia para exigir la abolición de la monarquía, el derecho a autodeterminación para los pueblos, derogación de la Constitución de 78 y proceso constituyente. ¡Viva los pueblos de España! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la república! ¡Viva! Ahora van a ver un comunicado de Madrid. ¡Vamos!